¡Hola, paisana! ¿Cómo está? Bien, gracias. Sí, quisiera que me venda una media libra de ajo. ¿Cómo no? ¿60 centavos? ¿60 centavos? ¿Pero no crees que está muy caro, paisana? No, papito, eso es lo que cuesta. Ah, está bien, pero ¿sabe qué? Debería de sacarse unos dientes. ¿Cómo? ¿Después me quedo chimuela? No, hablo de los dientes de ajo. Ah, usted dice quitarle unos dientecitos de aquí para que le salga menos. Sí, claro, paisana, porque si la media libra de ajo cuesta 60 centavos y la media libra de uva cuesta 40, yo pienso que debería de redondearle en un dolarito. Es que esta cuesta 60 centavos. Vamos, paisana, tú sí puedes, paisana, déjelo en un dólar las dos cosas. Bueno, ya está bien, llevo. Es perfecto. Pero ¿sabe qué? Pensándolo bien, ya no quiero las uvas. Me llevo solamente los ajos, así que tome los 50 centavitos. Pero le faltan 10 centavos. Paisana, sé que me dijo las dos cosas en un dólar. Ya no quiero las uvas, solo me llevo los ajos. Lindo hacer negocio con usted. Gracias, paisana, nos vemos. Pero ve ese abusivo, ya va a verme, le voy a comer unos tres chaguarmas de ahí. Vos también, mamita, y le pedimos cola y todo. Maestro, por Dios, maestro, lo máximo. Gracias, paisano. Nunca pensé ver que alguien le bajara los precios a Rosa María. Ah, paisano, lo que pasa es que son 5.000 años de regateo. Claro, usted es el terrorista de los precios bajos. ¿Cómo se le ocurre decir eso, paisano? No diga eso. Ya, ya, él tumba precios. ¡No! Basta ya, paisano. Además, ¿qué viene a hacer usted aquí? Ay, pues, a jugar pelota, pues, ¿no? No sea chistoso. No quiero comer, pon chaguarma, ponse pila, pues. Me hubiera dicho eso desde un principio. Ya le voy a dar su chaguarma, pero no diga esas cosas. Mire, le voy a hacer conversa para que no se enoje, ya. Oye, ¿y usted cómo se vino para acá? Voy a aquí, la parada. Ah, es una larga historia, paisano. Lo que pasa es que yo vine huyendo. De los gringos. ¿Qué gringos, paisano? ¿Qué gringos? No, vine huyendo de una mujer. Lo que pasa es que en mi tierra todavía se acostumbra a tener los matrimonios arreglados. Entonces, cuando yo estuve casado con una mujer que es la madre de mi hija y cuando ella falleció, mis padres arreglaron un matrimonio con una mujer que yo no amaba. ¿Usted no se casó porque no la amaba o por otra razón? Lo que pasa es que esta mujer es bastante fea. Por ahí hubiera empezado. ¿Y cómo se llama la Susodich en mención? Ah, esta mujer se llama... Samara Jamal Habibi. Ya se ve que sí la amaba en su adentro, bien adentro, ¿ah? ¡Hazgola! ¡Este viene la segunda temporada! Así pasa, la vida es dura, pero mi amor Al blanco y negro yo le pongo color Así pasa, la vida es dura, pero mi amor Una sonrisa siempre borra el dolor Bendición, abuelito. Así pasa, la vida es dura, pero mi amor Al blanco y negro yo le pongo color Así pasa, la vida es dura, pero mi amor Una sonrisa siempre borra el dolor Así pasa, eh, así pasa, eh La vida es dura, pero mi amor Al blanco y negro yo le pongo color ¡Ándame! Así pasa, ¿cómo así? ¿Cómo me encontraste? Ay, mi amor, te he buscado tanto tiempo Y por el Facebook te encontré ¿Cómo por el Facebook? Eh, sí, mira, has estado subiendo fotos de tu shawarma A ver Mira, mira de aquí, con este dulce niñito aquí contigo Ay, sí, no es un dulce niño Es el genio de la lámpara Que ahora lo voy a meter de nuevo para que no salga nunca Yo no sabía que las gotas iban a dar la vuelta al mundo Ya cállese, mejor cállese Pero te voy a decir algo, mi pequeña doncella Ay, sí, dime, mi amor Sí, lo que pasa es que creo que has viajado por gusto Porque la verdad yo no quiero nada contigo ¡No me quiero casar contigo! Eso no puede ser porque tu padre ya pagó la gota Doscientos camellos a cambio de unir nuestras familias A ver, a ver, hay una cosa que no entiendo ¿No es su papá el que le tiene que pagar a ella? Eh, yo te explico, pequeña criatura Lo que sucede es que mi familia es dueña de media rabia Sí Eh, tenemos dos, dos bozos medroleros Dos desiertos Y una piranzo A ver, pero si tiene toda esa plata ¿Por qué buscarlo aquí a Peleloca? ¿Qué? Barbechivo viejo Habiendo tanta plata, se casa con media selección alemana ¿Por qué? ¿Por qué él ha sido el único hombre que a mí me ha dicho que no? Yo no me voy a casar contigo, entiéndelo Por eso te repudio, te repudio y te repudio Pues sí Me repudia A ti no, mujer, a este Te repudio, te repudio y te repudio ¿Y por qué, por qué, por qué? La misma blanda es que la del Facebook Eh, bueno Ya no se hable más del asunto ¿Qué? Usted agarra sus maletas y nos vamos No, no, no En este mismo momento ¡Ey, ey, ey! ¿Usted no se lo puede llevar? ¿Y por qué no? ¿Por qué? A ver, vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que cerrar el negocio y meter todas sus cosas Cobrar sus deudas Eh, yo voy a dejar que tú hagas eso, mi amor Sí Pero no intentes huir Se parre que yo te tengo vigilado Está bien Ay, mi amor Anda, señor Anda, sí Anda, mi amor, anda Chao, 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 chao Tiene cara de limón imprimido ¡Ya basta ya! ¡Basta ya! ¿Y ahora qué cree que me he olvidado de que usted me metió en este problema? Tranquilo, no se preocupe Si usted desea, yo lo puedo ayudar ¿Y cómo me va a ayudar? ¿Cómo me va a ayudar? Usted me tiene que dar un shawarma todos los días Y mil dólares ¿Mil dólares? O sea que encima de eso que le doy de comer me va a cobrar Acuérdese que usted tiene un matrimonio arreglado Ah, bueno, eso es cierto Yo puedo ayudarle a desarreglarlo ¿En serio? Yo soy bueno para desencantar mujeres así Ah, qué bueno, paisano Esa parte sí me gusta Esa sí me gusta ¿O quiere que se quede? No, 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 no ¡Qué delicio! ¡Eso es mí! ¡Eso es mí! ¡Stanley! ¡Stanley! Mamá Rosa, ¿este no ha visto a Stanley? Mijita, tanto escándalo para buscarle a ese chico ¿Qué quieres? Es que él me dijo que me iba a acompañar a la bahía A comprar unas calzonarias y no lo encuentro Olvídate, mijita ¿A dónde andará vagándose, muchacho? ¿Por qué nunca está cuando yo lo necesito? Anda, abrí la puerta y déjate llorar Ay, ya va Ay, buenas ¿Buenas? Aquí le mandan este ramo de rosas ¡Uy, qué lindo para mí! La verdad, la verdad, no sé No nos dijeron para quiénes eran Solo nos dijeron que la traigamos aquí ¿Entonces para mí? ¿Para yo le hice? ¿Tú también? Ah, no, no creo Las rosas son para mujeres bonitas ¿Qué dices? ¿Que me regalen una firmita? No, 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 una firmita Todos los días Pescado, concha, camarón Pulpo ¡Uy, ya está vacilando con uno de la Caraguay, mamá rosa! Tiene platito, por eso me mandó estas hermosas rosas Mira, aquí está la tarjeta Oye, pero no tiene remitente Uy, tampoco es destinatario, mi hijita ¡Ven! Ay, pero aquí dice algo, a ver A ver ¿Recuerdas estas rosas? Son las mismas que me regalaste en la Forever Antes de ponerme los cachos con la Berenice Ay, Mil, quiero que sepas que a mí nadie me pone los cachos Y te estoy vigilando Y hoy mismo me encargaré de terminar con tu existencia Soxo, eso significa besos ¿Los cachos con la Berenice? En la Forever Terminar con tu existencia Soxo Mamá rosa, esto es un mensaje de amenaza de muerte ¡Vale, Stalin! Yuley, apórate Ya va, mamá rosa, que no encuentro Oye, mi hijita, el tiempo apremia Aquí está Ya la encontré Ahí en esa agenda, el Stalin pone el número de todas las chicas que le gustan Con las que ha vacilado Oiga, mamá rosa ¿Y usted qué va a hacer con eso? Es que seguramente aquí está el número de la que mandó la amenaza a mi hijo Y ya Usted va a coger y va a llamar a toditas las que están ahí Y le va a decir Disculpe, ¿usted por si acaso quiere matar a mi Stalin? Ay, Yuley, si no seas quedada, claro que no La voy a invitar a la casa Pero eso es peor, pues mamá rosa Tú confía en mí, Yuley, si Yo voy a descubrir quién es la que mandó las rosas O me dejo de llamar mamá rosa Digo, mamá rosa Ya, por favor, por favor Usted solamente ha pasado comiendo shaguarma y nada más Ayúdeme o tendré que huir nuevamente, paisanito No, no, tranquilo, tranquilo Verá, tiene que hacerme caso A ver Primero, póngase esto en el oído Pero esto es Humanos Libres Correcto, ya está aprendiendo hasta a adivinar, eso me gusta, mire Ella llega, yo lo llamo Ya Y le voy a explicar poco a poco los pasos que tiene que hacer Ah, ya Porque si usted no cumple todos esos pasos, ella se va a quedar No, 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 eso es lo que no quiera, paisano Está bien, yo me lo pongo aquí, no hay problema Ya, listo, necesito un televisor ¿Un televisor? ¿Para qué? Usted tráigamelo y punto Sin preguntas Paisanito, paisanito Ay, no, ¿qué se me hace que me voy a arrepentir de todo esto? A ver, a ver Ay, mamá rusa No viene ninguna de las exes del Stalin Y eso que llamé a toditas, mijita ¿Y cuántas eran? Dos ¿Dos? Solamente dos para tremenda agenda Es que, mi amor, mira, la mayoría me dijo que él las había tratado de besar a la fuerza La otra que le debía plata y la última que estaba muerta Uy, imagínate, le cerré enseguida Uy, oiga, ¿y cuáles fueron las que le contestaron? Bueno, Berenice y yo Mayra Mamá rusa ¿Usted sabe lo que eso significa? Ay, sí, mijita El mal gusto de los padres por poner esos nombres tan horribles No, mamá rusa Que si la una es Berenice La otra es la asesina Listo, ahora sí Paisanito Paisanito Sí, dígame Aquí colibreo uno Bombardero uno ¿Me escucha? Paisano Todo está bien, paisano Pero no me gusta ese nombre de código Ya, listo Guerrillero uno ¿Me escucha? Tampoco me gusta, paisano Tampoco me gusta Pero lo escucho fuerte y claro Pero tengo una duda ¿Cuál, cuál? ¿Dónde está? Yo, acá arriba, pues mira ¿Dónde? ¿Dónde? Paisano Paisano, ya lo vi Ya lo vi, paisano Ya lo vi, ya lo vi Pila, pila Ahí viene blanco Viene blanco, viene blanco Oh, Javive, estás aquí Javive, Javive Ya cobraste a los que te deben Este, si cobré, si cobré, si cobré ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Oh, tienes razón No debe importarme Después de todo son tus cuentas Y yo debo respetar el espacio de mi marido ¿No te importa? No, para nada Para nada No me importa Bueno, entonces si no te importa Tampoco tienes que importarte Hacerme algo de comer ¿Ah? Digo, ¿no? Así que muévela, muévela, muévela Bebe, pero ¿qué haces, Abdullah? Mujer, no te das cuenta Lo que estoy haciendo Estoy viendo el fútbol Así que anda, corre Hacerme un seco de gallina criolla ¡Muévela! Pero, ¿qué me estás pidiendo, mi amor? No entiendo ¿Cómo que no entiendes? ¿Cómo que no entiendes? Te estoy pidiendo que hagas las cosas Porque yo soy más ecuatoriano que nadie Así que muévete Limpia el piso Lava la ropa Tienes que hacer muchas cosas Y cuando termines Me das unos masajitos en los pies ¡Muévela, muévela! Eso Ahora sí vamos al paso final ¡Bien, bien! Pero, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Ah, te voy a pedir otro favor Cuando vengan mis amigos Ahora que vienen a ver el fútbol Quiero que le pongas buena cara Buena atención Y anda a verte por ahí una chancleta Y tráete unas heladitas ¡Muévela, muévela, muévela! Mírale la cara a Andula Tiene roja en el coraje Y a mí me explota Y a mí me explota ¡Andula! Así es como yo te había soñado ¿Qué? ¿Qué? Si yo quiero que así sean Todas nuestras noches Yo estoy cansada De que me traten bien Solamente por mi dinero ¡Andula! ¿Qué? ¿Qué? ¿No pasa? Yo sabía que tú Eres el hombre ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Abortemos la misión! ¡Abortemos la misión! ¡Colibri! ¡Colibri! ¡Paisano! ¡Colibri! No hay señal No hay señal Falló la señal ¡Ay Dios mío! Voy a tener que hacer algo Si no se me va la luca ¡Ay! ¿Qué van a llorar? No estoy con las manos ocupadas Estuve como ya hace rato ¡Estále! ¡Ya ya cuidado! ¡Ya está bien! ¡No tengo plata mamita! ¡Ya ya ya ya! ¡Estále que estás bien! ¡Te vas a avisar caramba! ¡Ya ya ya! ¡Ya ya! ¡No te vas a asustar con el Cristo! ¡Soy la brejencita en la boca! ¡Ya ya ya! ¡A mí me tenías el corazón aquí En la garganta! ¡Ah mamita! ¡Discúlpame ya! ¡Discúlpame mamita! ¡Dios que este cómodo ¡Me vas a golpearte! Está bien longevita Se pone sentimentale ¡Ya ya ya! ¡Por eso! ¡A ver a quién le dices longeva! ¡A la puchera! ¡Ya ya ya! ¡36 añitos nomás me da mil lujas! ¡Ya ya ya! ¡Oye no tenías asustadas! ¡Estále! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Ay hijo! Es que pensamos que era la Cecina ¿La Cecilia? La Cecilia es una mujer así flaca Así que anda en short ¿Ese es la vacilación? ¡La asesina! Es que es por andar de picaflor Una de tus novias te quiere dar vire ¡Mamita! Ninguna de mis novias conoce aquí la casa ¿Estás en? ¡Se pone un poco de cosa aquí la Cecina! ¡Hola mi amor! ¡Berenice! ¿Ella es la Berenice? Sí, sí mamita es la Berenice Mira te compré esta rosa Espero que te gusten No había ese aliente bebé que me sale más barato Pero espero que te gusten esas flores Mamá Rosa Si ya está aquí la Berenice La próxima que venga ¡Es la Cecina! ¡Ay cómo se llamaba! ¡Yumaira! ¡Hola Stalin! ¡Yumaira! 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 ¡Acepta la locura! Por favor Tú y yo estamos hechos el uno para el otro Entonces regresamos a nuestra tierra en este preciso momento Pues Amara no puedo, no puedo Te estoy diciendo que no puedo y no voy a irme a ningún lado ¿No? Pero, pero ¿por qué, Javier? Tú no me has dicho una verdadera razón Como para no poder irte conmigo Es de una razón, una razón Tengo muchas razones, muchas razones, no puedo Dime una y me voy Es de una, 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 una Está casada conmigo, tía Ah, sí, es verdad, ella es mi esposa ¿Se puede saber qué está haciendo usted? Venga, ¿qué está haciendo? Ganándome los mil dólares Sí, dámelo corriente Ah, sí, sí ¿Pero qué significa esto, Andula? Yo pensé que tú eras soltero Ah, es que no soy soltero Lamentablemente para ti soy casado, felizmente casado Ella es mi esposa, tan linda Ella se llama, se llama ¿Se llama? Adelita, Adelita Adelita, Adelita 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 Sí, es linda Sí, se llama así porque está vestida de esa manera ¿Ah? Porque, 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 porque ella está practicando la danza del vientre con mi hija, ¿verdad? Sí, 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 sí Y por eso No, no, no les creo nada ¿Cómo que no les creo? No les creo nada Ella baila muy bonito ¿Quieres bailar? Mira, vamos, Adelita Adelita Eso, miren qué linda Eso, Adelita Ahí está, baila muy lindo Eso, Adelita Ya vive, ya vive, ya vive Eso, mira, qué linda Hermosa, eso Eso, eso Uy, pero, pero, ¿qué le pasa? Eso es epilencia A ver, Adelita, ven Ven Ya, ya, tranquila Es que a veces se pone así Algo no está bien aquí ¡Ay! 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 ¿Qué significa esto, gula? ¡Ay! ¿Qué pasó, Adelita? ¿Qué es? ¡Eh! 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 Por favor, chicas, no le hagan daño a Stanley Sí, no lo vayas a asesinar Mira, él es medio tontito, el solero, pero no tiene la culpa ¿Qué es lo que está pasando, Stanley? Mira, Adelita Yo te puedo explicar Mira, lo que pasa es ¿Qué tienes que explicar, Stalin? ¿Quién es esta? Yo soy la novia de Stalin A ver, tampoco que eres mi novia, Berenice ¿Ya por qué fuimos a comer maduro con queso ya novia? Eres un vacile nomás ¿Vasile yo? Yo no voy a perder la oportunidad de ser la novia del dueño de una funeraria Y de todo este condominio ¿Se creen todo lo que uno dice, no? ¡Me están poniendo los cachos con esta! A ver, un ratito, no le digas a esta que a ti te dice señor y te ama por su nombre ¿Cómo que es esta? Oye, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué me empujas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me paga! ¡Viene la raza! Agárrate, agárrate ¡Ya le voy a la de azul! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¿Tienes extensiónes? Sí ¿Y tú? ¡También! ¡Está bien, está bien! Es que si uno desistirá, entonces se pelan por uno Ya, ya, tranquila, ya, 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 tranquila ¡Que se tranquilice! ¡Que se tranquilice! ¡Me la picotea! ¡Me la picotea! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Tú no sabías que te ponían los gachos con ella? ¡No! A ver, entonces, si vos no sabías, entonces vos no eres la asesina ¡Pues la asesina, patucha! La que te mandó a devolver estas rosas, Stalin. ¿Qué? ¿Qué rosas? No entiendo nada. Sí, estas rosas. Dijo que tú se las habías mandado porque habías estado engañando y ni sé qué. Patucha, yo no he traído nada, ninguna rosas. Él tiene razón. ¿Qué? Permiso, permiso, permiso. Él tiene razón. Hay fiesta y no invito. Ya, ya, ya. No, no, no. Las flores eran por el otro edificio. Sí, disculpe. Encima de que eres feísimo. Olvidadizo, ¿no? ¡Y boca abierta! Sí, va el hijo de don Ramón. Ya, 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 ya. Ya se solucionó todo. Ahí está. Todo por una asesina. No hay ninguna asesina. Ah, pero eso se puede arreglar en este momento. ¿Cómo? Así es. Si la que mandó las flores no te asesinó, pues nosotras lo haremos. Ya, ya, ya. Un ratito. ¿Puede ser una casita? ¿Qué? Te amo. ¡Ay! Ahí está. ¡Está ahí! ¡Dios mío! Este chico es igual listo que el padre. ¿Qué? ¿Así mismo lo hacía a usted? Sí, ese papaguacho me engatusó. Me dijo que era dueño de unas bananeras. Y resulta que solo recogía los bananos. ¡Ese es tremendo! Te agarro manages la mentira. Exactamente. ¿Qué se puede saber? Porque resulta que yo tengo aquí una factura notariada por la compra de media libra de ajo, donde el señor me quedó debiendo 10 centavos, y el señor no puede salir del país hasta que él me pague. Sí, es verdad, es verdad, yo le debo 10 centavos, 10 centavos. Pero págale, págale, y se acaba todo. Es que lo que pasa es que no ha ido bien el negocio, y no gano nada. Entonces, ¿qué pago yo? Ay, no, mamita, no tengo suelto. Aparte, tiene que cancelarme él, así lo dice la orden. Sí. Así que él no se va a poder ir a ninguna parte. Así es, no puedo irme a ningún lado, no puedo irme a ningún lado, me quedo aquí, me quedo aquí. Ay, ocula esta, me las vagas, porque me las vagas, yo regresaré, porque de que nos casamos, nos casamos. Sí, chau, 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 chau. Rosita, gracias, paisana, gracias, me salvaste. Nada de gracias, paisano, vos tienes que pagar lo que me debes. Listo. Pero esa era mi plata. Lo que pasa es que usted me dijo que me iba a desarreglar el matrimonio, y quien me terminó arreglando la vida fue ella. Para que vea que yo soy avispadísima, así pasa. Eso. Ay, paisano. Ya, 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 toma, toma una colita. ¿Está contento? Eso, paisano. Eso. Eso. Listo. 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 Listo.